Un día Jesús se fue en el monte de los olivos, acercando a su discípulo a Jesús le preguntó Dino Señor Jesús en qué será tu venida y la final de este siglo tú no puedes contestar Y allí Jesús contestó, mira que nadie se engañe, porque allí ya vendrá, se llamaba el anticristo Diciendo yo soy el Cristo para engañar a la gente, hasta aún a los cogidos a perder su salvación Y allí se levantarán, naciones contra naciones También la hambre es silencia en diferente lugar También se aborrecerá uno a otro en la tierra Que persevera hasta el fin, el Señor la salvará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!